La captura se realizó en el sector conocido como La Virgen, entrada al municipio de Sardinata, cuando efectivos del seccional de tránsito y transporte de Norte de Santander requirieron a una persona de 35 años de edad, quien fue sorprendida conduciendo y transportando en un vehículo la suma de 155 millones de pesos en efectivo. Cuando el ciudadano no argumentó ante las autoridades el motivo y origen, pasó detenido y el efectivo incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía Uri de Cúcuta.